Beringer Ingelheim Animal Health participó en el Congreso Nacional AMBEC 2022 con una nueva propuesta, el arte como parte de la producción porcícola. Necesitábamos volver de alguna manera con todos ustedes, con todos nuestros clientes, con la misma industria y por supuesto con las asociaciones. Tras dos años de restricciones por la pandemia, Beringer Ingelheim tenía como meta reconectar con las personas y el sector y su iniciativa estuvo representada por una galería de arte que combinara esta disciplina con la porcicultura. Contamos con 90 pinturas diferentes, todas estas fueron hechas por nueve diferentes artistas jaliscienses, todos mexicanos. El arte nos ha permitido conectar nuevamente con nuestros clientes, están encantados y nosotros estamos más encantados de que les haya podido gustar esta conexión. A través de esta propuesta, Beringer Ingelheim expuso las particularidades de una actividad económica tan importante para nuestro país como lo es la porcicultura. Esto sin dejar de lado su objetivo principal, el cuidado de la salud y el bienestar animal. En su taller, de la mano de la doctora Carmen Alonso, Beringer presentó la más reciente innovación para el mercado mexicano, Soundtox, una herramienta para optimizar la detección de enfermedades respiratorias. Soundtox, nuestra herramienta que viene dentro de nuestro proyecto de IHM, Integrated Health Management. La detención temprana, el objetivo con lo que tenemos en Beringer Ingelheim, es realmente ayudar al productor al control temprano de la enfermedad. Soundtox es una tecnología que está disponible para el sector porcino que se compone de monitores, que son micrófonos que recogen el sonido en granja, que se procesan en un gateway parte del sonido recogido en la granja, que será procesado y devuelto al granjero en una forma muy sencilla de colores tipo semáforo. Entonces, con este tipo de herramientas tecnológicas en las que Beringer está invirtiendo, está desarrollando, estamos buscando justamente dar un paso hacia el futuro. Estamos ayudando al granjero, al productor, es que utilice los antibióticos y los tratamientos en general con precisión. El objetivo de Soundtox es convertirse en la herramienta ideal para las granjas, con un enfoque en la rentabilidad, productividad y capacidad para enfrentar los retos propios del sector. Con este tipo de herramientas, sabemos que estamos súper seguros de que vamos a poder ayudar a los porcicultores a que puedan ser más rentables, a que puedan seguir teniendo participación a nivel nacional. Así, Beringer Ingelheim Animal Health México no olvida su compromiso con la porcicultura nacional y pone a su disposición tecnología, servicios, productos y biológicos para obtener el máximo potencial de los cerdos. Queremos agradecer a todos nuestros clientes. Tuvimos casa llena en stand, tuvimos casa llena en la galería. Se nota que nuestros clientes estuvieron con nosotros. Nosotros queremos seguir estando con ustedes. Entonces, pues bueno, sería el mensaje de parte de una servidora y de todo el equipo del segmento porcino de Beringer aquí en México y también en Centroamérica.